¡Grabajo ahí! ¡Me están tirando el sacabuche! ¿Qué mamá estás haciendo, güey? ¿Quiere ver la mamada? ¿Quiere ver la mamada? ¿Quiere ver la mamada? Porque si fuera mi chingón, güey. ¡Viste un pensante, güey! ¡Puro hueco! ¡Dale, güey! ¡Viste! ¡Cállate, algo! ¡No, muñozle, mujer! ¡Qué espérate! Vaya a casa de Juan ONG! ¡Puro hueco a... ...collo San Marcos es... ¿Qué quiere que también quiera? Suave, suave. ¿Está quebrado?